Nuestro querido amigo Celso Abadillo nos va a hacer la delicia de esta receta. ¿Qué es lo que lleva esta receta Celso? Ok, esta receta es un filete de res con mostazas francesas. ¿Podemos empezar? ¿Me puedes ayudar? Ok, te explico. Tenemos el filete, vamos a salpimentarlo primero. Le vamos a poner aceite a... Sal y pimienta, por favor. Bueno, eso me toca a mí, así, así sal. Para no cruzarnos. Así pimienta, por los dos lados. Por los dos lados, por favor. Nótese la técnica que yo ya aprendí a hacerlo muy bien. Perfecto. No es que sí te vas a aprender a lo cruzado. Ahora, claro, ¿me pasas por favor el aceite? Vamos a cocinar nuestro filete porque la salsa es una salsa que se cocina muy rápido. Ponemos un poco de aceite. Lo tomas, por favor. Nuestro filete, nuestra plancha está muy caliente. Para que selle nuestro filete, lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a empezar con el segundo paso, que es la salsa. ¿Qué es lo que necesitamos para...? Para la salsa necesitamos este sartén. Vamos a poner un fuego lento para que no se nos queme. Un poco de mantequilla, por favor. Ahí tienes mantequilla a la mano. Es una salsa que hay que poner mantequilla, hay que acitronar un poco el aceite para que pongamos las mostazas. Mantequilla y aceite tenemos también. ¿Me lo pasas? ¿Por qué hacen ustedes esta mezcla de aceite con mezcla? Ok, muy buena pregunta. Esta mezcla es para que no se nos queme la mantequilla. Como la mantequilla es únicamente una grasa, entonces el aceite hace que equilibre y ya con eso las cosas que hacemos ya no se nos queman. Ahora vamos a poner la cebolla. ¿En este caso estás usando cebolla blanca? Sí, estoy usando cebolla blanca porque quiero que se pierda en la salsa. Si yo le pongo otra cebolla, se puede perder un poco el color. Yo lo que quiero es que brille la mostaza. Tengo dos mostazas, son francesas, y la voy a aligerar con un poco de crema para neutralizarle los sabores. Aquí tengo acitronando mi cebolla. Le voy a bajar un poco el fuego. Ahora, ¿me pasas por favor las mostazas? ¿Las dos? Sí. Lo vamos a poner primero. Bueno, este tipo de mostaza ya la venden en... Sí, ya son muy comerciales en México. Todas las mostazas son muy comerciales. Hay mostazas diluidas o licuadas. Hay mostazas como esta entera y hay otras que vienen en otras presentaciones. Los granitos es un tipo de mostaza que es mostaza antigua, ¿sí? Y se usa para aderezos también, para presentaciones, para carnes, para otras cosas como ensaladas igual. ¿Me pasas la crema, por favor? ¿Es crema ácida normal? Esta es crema ácida normal y yo la utilizo... Estamos en casa siempre, ¿no? Sí, yo la utilizo para darle el toque y neutralizar más que nada el sabor de las mostazas, ¿sí? Sí, porque es intenso. El sabor a las mostazas es un poquito más intenso. No a toda la gente le gusta el sabor a las mostazas, ¿no? Sí, estoy moviendo. La cebolla ya la tengo. Aquí vamos a dejar sazonar un poquito. Es una mostaza que ya está diluida con la crema, entonces le bajo el sabor. Ahora tengo otro sartén. Esto lo voy a dejar por aquí. Para saltear mi guarnición. Yo de guarnición tengo un poco de verdura, ¿sí? Me pones un poco de mantequilla. Por favor, sí, con esa. Así está bien, Chef. Sí, con esa. Perfecto. Dejamos que se diluya. Aquí sí es importante ponerle sal o un poquito de pimienta. Yo tengo verduras previamente en corte juliana. Tengo pimiento, tengo calabacín, tengo un poco de zanahoria. Unas zanahorias enteras. Ahora se las vamos a soltar. Aquí ya que tengo lista la sal y la pimienta. Vamos a ponerle un toque. Esto es lo maravilloso de la cocina, ¿sí? Salteando. Las quiero que queden brillosas. Estas estoy haciendo la cocción, más que nada la dorada, porque ya están previamente blanqueadas. Entonces, estas ya están en segundos para montar. ¿Sí? Volteamos nuestra mostaza. ¿Sí? Está un poco espesa. Regálame agua, por favor, Raúl. Ahora, si te das cuenta, el aroma de la mostaza es muy ligero, no pica. Ya tenemos también nuestro filete y estamos a punto de montar. Tenemos nosotros para montar una guarnición estocino frito. Eso me lo vas a poner al último, con el poro y el epazote que tengo ahí para decoración. Está un poco espesa, la voy a aligerar, ¿sí? Para que cuando yo ponga en el plato, es una receta muy sencilla, pueda correr la salta. Pero, ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas eso de poder aligerar la salta, porque luego como que nos da miedo cocinar como ustedes. Pero aquí vemos que no pasa nada, se puede todo ir mejorando. Pueden ustedes mezclar muchos ingredientes. En la cocina no estamos casados con uno solo o algo así. Hay que mezclar, puedes mezclar leche, puedes mezclar agua, puedes mezclar lo que tú quieras. Tenemos previo el puré de papa que ya hicimos. También me la pasas la manga que está ahí. Ahora vamos a hacer el montaje. Me voy a pasar al plato. De nuevo, a mí me gusta hacer estos rizos, son como juegos. Ahora tenemos el filete listo. Lo vamos a montar de esta manera. Tenemos la verdura. Un plato con mucho colorido. Sí. Y rápido. Muy rápido, sencillo. Por ahí teníamos unas zanahorias. Mira qué interesante. Los mismos vegetales que nosotros tenemos en casa. Presentados de una manera diferente, divertida. Divertida porque bueno, de esto se trata la cocina. De que sea fácil, de que sea rápido, de que sea nutritivo. Nuestra salsa está líquida. Ahora vamos a colocar la salsa de esta manera para que nuestro filete quede listo. Me voy a ir a poner la guarnición. Sí. Es un poco de poro. Pónselo aquí arriba. Tú le vas a dar el toque final. Sí. Pónselo arriba. Sí. Muy bien. ¿Más quieres? Más. ¿Le ponemos todo? Todo. Pónselo y utiliza la hoja de pasote también arriba para que le dé colorido. Ahora, ponle tu toque. El tocino, espolvoreáselo de alrededor. Entonces, haz una mezcla de sabores y pónselo aquí también. Y ahí tenemos ya nuestro plato de mostaza francesa. ¿Qué tal el platillo? Delicioso, ¿no? Rápido, fácil, nutritivo. Muchas gracias, Elzo. Y gracias por compartir las recetas de aquí de Club Reforma. Nosotros nos vamos a un bloque más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí quiero probar. ¿Puedo? Adelante. Sí. Adelante. Gracias por ver el video.